Tenemos más grandes invitados y como ya lo estábamos anunciando, ella es publicista, productora, actriz, ha dejado huella en varias producciones nacionales e internacionales. Desde pequeña ha luchado por sus intereses, en estos momentos la podemos ver en Contra el Tiempo y en la producción de la obra del Cabo de Robinson Díaz. Está con nosotros una mujer maravillosa, Patricia Grisales, en la mañana. ¡Súbame la música, por favor! ¿Por qué te recibimos con Billion C, con la otra? La escogió Hernán. Bienvenida. Me has dicho que tú bailas muy parecido a Billion C. No, sí, igualito. ¿En serio? La ponemos a prueba más de la canción. Claro que sí. No para nada. Eso me dicen que usted es una dura... No, pues te dijeron muy mal. Es una dura palma, eso me han dicho. Padre querida, bienvenida a las Mañanas con uno. Muchas gracias, qué rico. Hace rato no venías, o sea... Hacía tiempo, ¿no? Pero es que viví muy ocupada, eso anda pues del Cabo al... Del Cabo al Barraba. Del Cabo al Rabo, de actuar, de todo. Bueno, mi Pati, ¿por dónde comenzamos? Por tu tema personal. En este momento estás en Contra el Tiempo, ¿cierto? Sí. Con un personaje. Estoy en una serie de RCN Contra el Tiempo. Realmente se grabó hace año y medio. Sí. Yo salí un tiempo del personaje y volví a aparecer en los últimos capítulos. Se grabó hace un año, pues por las giras que he tenido de teatro. Realmente he estado un poco alejada de la televisión. Pero también cuando aparecen personajes chéveres, me gusta como para recordar, para no perder la costumbre de actuar. ¿Qué hace que te atrape un personaje y diga sí? Hago parte del... En realidad en este momento, cuando yo digo que sí, en los últimos años, es cuando los personajes se pueden manejar, se pueda manejar el tiempo. Es decir, digamos, no he tenido como esa capacidad para estar en una novela siete, ocho meses entregada cien por ciento a eso. Es decir, si el personaje está como en las mismas locaciones, con los mismos personajes que yo pueda manejar un poquito más el tiempo, yo lo acepto y si no, no. Es decir, yo creo que yo soy la única que busca un personaje secundario. La otra vez me llamaron para hacer un casting de un personaje protagónico y no lo quise hacer porque no estaba como dispuesta para dedicarle ocho o nueve meses solamente a él. Aquí literal estás contra el tiempo. Sí. Haciendo una cosa y haciendo la otra. Y afortunadamente tú que tienes varias actividades profesionales, pues digamos darte el lujo de decidir porque pues toda la vida ha sido muy proactiva. Berta se llama este personaje, ¿verdad? Berta se llama ese personaje, sí. Recordémoslo un poquito, Patti, recordemos que una de las sesiones es donde apareces. Me van a poner más deshimpáticas. No, 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 mamá, es sencilla. ¿Usted no se acuerda o qué? ¿Por culpa del trago fue que la esposa y la hija lo echaron? Sí, pues sí, ¿no? Pero eso hace mucho tiempo, le estoy muy tranquilo. No, mamá, no, 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 por favor, no le dé más tragos, ¿sí? Suficiente. Ay, mamita, usted es así. Ay, pero... Bueno, bueno, está bien. A ver, Bertica, Bertica, venga. Salud, salud. Cecilia, qué buena noticia, ¿no? Aquí lo que me falta es pareja, pareja, venga. Venga, hagáme. Bertica, venga. Esto es mucho sabor. Salud, Cecilia. Así está, Bernardo, hace un momento. Se da cuenta, se da cuenta que sí sabe bailar alto, mírala. Y Bertica se hace querer. No, no me acordaba de esa escena. Pues, mira, lo que pasa es que Berta, Sandra Reyes, hace un personaje de una niña que le han robado un riñón en una cirugía y se vienen a dar cuenta después. Pues, yo soy la mamá que viene a vivir con la pareja conformada por, pues, digamos, los actores Sandra Reyes y Elkin Díaz. Entonces, ellos están pasando todo este drama y esta es una mamá, digamos, viene como aliviar un poquito esa tensión que hay entre ellos, la enfermedad de ella. Entonces, es una mujer que lleva todo el sufrimiento por dentro, de ver a su hija muriendo, con necesidad de la donación de un riñón, pero que viene de todas maneras a dar un poquito de optimismo y frescura. O sea, no es la mamá que se pone a llorar con ella, al contrario, le cambia todo el tiempo la película y todo el tiempo le está dando buena energía y alegría a esa situación tan complicada. Siempre que vienen a algunos de los actores de esta serie, Patti, les preguntamos qué tan comprometidos han tenido en su personaje la historia, que es bien difícil. Este tema de la compra y venta de órganos de manera ilegal se ha vuelto un tema muy complicado en el mundo. En el caso particular tuyo, estudiaste o has tenido de pronto alguna referencia de lo que la gente ha vivido en carne propia sobre la venta de órganos o no? No, yo gracias a Dios no he tenido ningún caso cercano, pero pues sí he leído, he visto en televisión, en las noticias, tantos casos de tanta gente. De hecho, una cosa a nivel personal, hace muchos años, pero muchos, o sea, estoy hablando de más de 30 años en la universidad. Yo estudiaba en la corjeta de Olozano, yo estudié publicidad, llevaron como una campaña para donar los ojos, eso era súper nuevo. Sí, las forneas, ¿no? Eso no nadie, pues yo todavía tengo ese carnet. Sí, tienes toda la razón. Yo todavía tengo ese carnet y yo lo cargo, es decir, me parece que si algo sirve, pues lo que no se ha de comer los gusanos que lo coman los seres humanos. Exactamente. No, no, es verdad, sí, yo creo que... O sea, tú no tendrías ningún reparo que en un momento dado, si tus órganos sirvieran para darle vida a otra persona. Totalmente, 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 eso sí, lo que te digo, yo tengo, cuando, eso era un tabú, es más, cuando yo llevé a mi casa ese carnet de la donación de ojos, mi mamá puso el grito en el cielo, todo el mundo puso el grito. ¿Pero llegaste a tener miedo en algún momento de decir voy a ser donante y que pasara de pronto eso de la otra persona? No, 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 yo feliz, si a mí me llegara a pasar algo y que alguien pudiera en vida disfrutar de algo de lo que yo tengo, bienvenido, no, no, no. Siempre echaba para adelante. ¿Para ti la realidad supera la ficción o la ficción supera la realidad con este tema del tráfico de órganos? Yo creo que la realidad supera la ficción, es decir, yo creo que antes la serie se queda chiquita. Se queda chiquita. ¿Serio? Sí, 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 se trata con mucho cuidado porque también hay, se trata es más que todo como concientizar un poco la gente, pero si hay un mercado detrás horrible, o sea, de verdad que la novela ni siquiera cuenta lo que realmente pasa. Sí, las atrocidades que se ven en ese sentido. Bueno, mi parte quería, vamos a pasar a otra faceta que también yo sé que te apasiona, que es la parte de estar detrás de bambalinas y especialmente en las producciones en cuanto a teatro se refiere. Patricia toda la vida ha estado metida dentro de las tablas como actriz, pero también ha producido varios proyectos de los cuales me acuerdo claramente un proyecto maravilloso al lado de su hermana que hicimos hace muchos años. Sí, que hicimos contigo. Logró convencer a Amparo de que volvieran las tablas y la convenció y la subió y se hizo una temporada súper bien, además que fue un ciclón, pero a ella toda la vida le ha gustado. Y por estos días, por estos meses, vemos que estás muy cerca a los proyectos de Robinson y especialmente los proyectos de teatro. Aquí estuvo, que me dio una pena pues contigo y todo eso porque vino aquí. Pero estuvo por el cabo, el cabo, ¿no, Robinson? Claro, el cabo, no, de ese estoy hablando, el cabo. Vino aquí a dar plata y a repartir y que eso, doña Patricia tiene plata y eso vino aquí una cosa espantosa. Por los fajos de dólares. Tú eres actualmente la sombra maravillosa del cabo y especialmente de Robinson. De Robinson, sí. ¿Cómo llegas a hacer tú este trabajo que no es fácil? No es fácil, pero mira, yo creo que yo tengo una ventaja y yo creo que yo me he vuelto psicóloga. Sin estudiar psicología yo creo que me he vuelto psicóloga porque he manejado, yo creo que a grandes figuras de este país con sus shows en vivo. Bueno, resulta que cuando tú estás haciendo televisión tú tienes tiempo para interactuar con la gente de una manera más rápida. O sea, yo voy y grabo, termino mi grabación, me voy para mi casa, pero cuando haces teatro es una convivencia absoluta. Porque desde todos los días viajar, coger aviones, estar en los mismos hoteles, salir a cenar, salir a comer, nos volvemos en sí. Es una familia. Una familia, es una familia. Siempre lo he visto de esa manera porque, bueno, yo duré como actriz haciendo teatro más de 35, 40 años como actriz y toda mi vida ha sido mi pasión. Es decir, yo conozco los teatros, yo creo, yo creo que yo me atrevería a decir que entre Estados Unidos, Latinoamérica, México, Centroamérica, Suramérica, yo me atrevería a decir que yo conozco el 90% de los teatros. Qué bueno, ¿eh? Sí, entonces he conocido primero como actriz, pues estuve en obras maravillosas, en Café Concert, con grandes maestros, estuve en el Teatro Nacional con éxitos como Sorprendidas, Baño de Damas, El Último de los Amantes Ardientes, Taxi. Pero yo siempre tuve la inquietud de la producción, entonces la primera producción que yo hago hace 20 años me pegué una quebrada horrible. ¿Con cuál fue? Que fue Divas de Medianoche. ¿Y por la tuya? Sí. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué tuvo la negociación? Lo tengo clarísimo, ¿por qué me quebré? Éramos dos actrices, Dora Cadavid y yo, pero yo era la productora. Resulta que el trabajo de producción en teatro es un trabajo demasiado duro y que requiere de mucho tiempo. Yo, mientras me estaba maquillando, yo contaba por un rótico cuántas personas entraban y en mi cabeza haciendo las cuentas, esto sí me va a alcanzar para pagar el alquiler, para pagar las luces. Mientras yo estaba actuando, los ratones hacían fiesta, es decir, me robaron, de frente me robaron, me robaron los taquilleros, los porteros, me robaba todo el mundo y yo me quedé muy corta para poderle pagar a todo el mundo. ¿Eso fue hace 20 años? Eso hace 20 años. ¿Has visto una temporada en donde esa...? Esa temporada la hice en el Teatro Santa Fe, empezando porque el Teatro Santa Fe lo arreglé yo, lo puse divino. ¿Para eso? Para eso y era un contrato por seis meses para hacer esa obra y otra después y cuando ya el teatro estuvo tan bonito, la persona que estaba a cargo del teatro me dijo a los dos meses, no, ¿sabes qué? Yo quiero el teatro. No. Todas esas inexperiencias fueron lo que me enseñó a tener hoy en día. Pero fuiste perseverante, fuiste emprendedora y dijiste... Duré como cuando uno tiene un mal guayado, o sea, cuando al otro día yo no vuelvo a tomarme un trago, yo quedé así durante nueve años. Pero hoy en día lo ves con esa gracia, afortunadamente. No, no, claro, pero yo te digo honestamente, desafortunadamente yo creo que de los errores y de las cosas negativas se aprende más que de las positivas. Claro. ¿Sabes? Porque de las positivas tú finalmente dices, ay, no, esto fue así, esto fue chévere, esto fue... Pero resulta que tú tienes que tener cosas negativas y tener esos momentos abajo para poder valorar y entender qué es estar arriba y qué es tener un éxito o cuál es el esfuerzo que tú debes hacer. Todo eso se traduce en fortaleza. Sí. Estuviste nueve años entonces sin querer saber nada de teatro. Ocho años sin querer saber nada de teatro. ¿Y con qué regresas? Pero yo voy a Argentina, a un viaje me encuentro con Rubén Cuello y pues mi pasión es el teatro, como les digo, yo cuando voy de paseo, de paseo, yo voy, trato de ver las obras de teatro que hay en la ciudad. Es uno de mis planes favoritos, ir a ver espectáculos. Y yo voy y veo, no soy feliz pero tengo marido, a mí me encantó ese libreto. Yo dije, no, yo quiero ese libreto, yo quiero ese libreto, el dinero que yo llevaba para comprar mis cositas, yo estaba de vacaciones, lo gasté todo en ese libreto. Sí, entonces me vine con los derechos de ese libreto, dos años debajo del brazo, no me compré nada, absolutamente nada, me vine con eso. Y entonces Rubén Cuello me insistía, no, tienes que hacer esta obra, y le dije, pare ahí, jamás, en mi vida vuelvo a producir y vuelvo a actuar, jamás, no lo vuelvo a hacer. Entonces, ¿qué querían hacer con el libreto? Yo dárselo a una primera figura en Colombia, la tenía en mi casa, que era Amparo, entonces pues duré año y medio convenciéndola, la verdad casi no la convenzo porque ella estaba en Los Ángeles, pero yo tenía muy claro que era un buen libreto, con una figura con cartel, yo sabía que eso tenía que ser un éxito, y yo, no, yo vuelvo a hacer otro intento en la producción, pero si me vuelve a ir mal, no vuelvo a intentarlo, pero lo volví a intentar, y gracias a Dios con más experiencia, gracias a Dios con un kit, con el apoyo de mucha gente, entre ellos Hernán Orjuela fue de las primeras personas que creyó en este proyecto, ¿verdad? Así es, así es. O sea, yo no tenía como el teatro donde presentarlo, estaba como de ceros, yo le presento este proyecto a Hernán, y es de las primeras personas que cree en este proyecto. Y se hace en el astro. Y se hace en el astro, exacto. Además, sinceramente, el teatro estaba en unas circunstancias un poco arrancando, no teníamos la infraestructura de un teatro, y Pati, también confío en que ahí podíamos perfectamente hacerlo, aliado también con un canal privado que nos ayudó muchísimo. Pati, pero bueno, llegan las creces, gracias a Dios, y ese trabajo finalmente se ve que ahí empieza uno ya a recoger lo que se sembró. Tener los frutos, aprender, mira, inclusive ahorita con la gira del Cabo... Sí, pero espérate, Robinson es una persona que todo el mundo conoce, es un talentazo, es un actor nacional de primerísimo orden, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y por lo general los actores tienen su genio, su desgenio, su temperamento, son gente que tiene cantidad de cosas en su casa, porque son así, psicológicamente tú lo has dicho, llegar a ser tu esa empatía con Robin, que es absolutamente primoroso, pero es actor. ¿Cómo lo logras? ¿A quién convences? ¿A él, a la señora? No, mira que el hecho de yo haber regresado con Amparo, Amparo me abrió muchas puertas, o sea, y Amparo fue conmigo una pionera en abrir puertas, no solamente en Colombia, sino por fuera. Amparo tiene fama de no ser una persona fácil, Amparo es una persona demasiado comprometida y demasiado profesional, o sea, Amparo es muy profesional y muy entregada a las cosas, muy apasionada, muy disciplinada, muchas veces la gente confunde eso con, ay, que es fregona, no, yo creo que las dos con la disciplina que tenemos, ella me enseñó a mí y yo le enseñé a ella, y entre las dos abrimos muchos caminos nuevos, muchos caminos que se le han abierto a otros artistas. Nosotras mismas fuimos, por ejemplo, a Panamá, a Panamá nadie llevaba una obra de teatro, en Centroamérica eso era como, no, o sea, como aquí no hay público para esto, aquí nunca se ha hecho teatro. No fuimos con el empresario más grande que hacía conciertos, y el tipo me llama ocho días antes y me dice, no, no he vendido sino 50 boletas, yo voy a cancelar esto. Amparo y yo le dijimos, si te va mal, no nos pagues un peso, pero hagamos el intento, porque lo que pasa es que el teatro no tiene preventa, la cultura teatral en Latinoamérica no tiene preventa. Es cierto. Nosotros los latinos somos los que estamos haciendo la cola a las siete y media para entrar a la hora a las ocho. Tenemos esa cultura, entonces el tipo dijo, bueno, eran dos funciones, hicimos cuatro llenas en el teatro allá de Bellas Artes, y eso fue una locura, entonces él ya emocionado me dijo, no, esto sí es una maravilla, entonces de ahí le llevé a Isabela Santo Domingo, de ahí yo empiezo a producir otros artistas. Qué bueno, y así entre chiste y chanza llegan, como el caso de Robin. Exactamente, entonces Robinson me buscó a mí, pero porque yo ya había venido de manejar a Amparo, a Isabela Santo Domingo. Bueno, ya nos vas a dar detalles, porque es que creo que Mónica te tiene una sorpresa, ¿cierto? Sí, un saludo muy especial. Sí, sí. Ay, qué emoción. Sí, hay saludo. Un mensaje muy especial a la mejor productora que tiene cola. Yo sé quién es. ¿Quién es, hermano? Patricia Griselés. Es la mejor. Sí. Patti, Patti, te adoramos. Eres una hormiga gulona. Es verdad que sí. Pero hermano, además es una belleza. Inteligente y buena actriz. Y además es una de raca. ¿Usted se acuerda de una presentación que tuvimos en Popayán? Cuando se pegó una pingüina. Sí, estábamos presentando el show y de pronto teníamos un personaje ahí que era el pingüino. Y lo hacía un actor que nosotros contratábamos, pero como este bobo, el que contratamos. Se le hizo así. Le hizo así y se metió entre el público y se va a ver el show. ¿Cómo le parece? Y cuando fue qué, Patricia. Cuando le tocó salir el pingüino, el tipo estaba entre el público a carcajada. ¿Y quién salió? ¿Quién se metió entre el pingüino? Patricia. Patricia Grisales. Se tocó decirse sola. Exactamente. ¿Por qué no? Y se le hizo una pingüinita, pero siempre nos salvó el espectáculo. Ella es la salvadora. Un besito para ella. Un besito por allá, patín, hermosa. No, 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 no. No, 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 no. Ay, dale. ¿Cómo le parece? Los managers de televisión te acompañan a un casting. Buscan ese trabajo sin demeritar el trabajo de ninguna manager de televisión. Realmente, pero son dos cosas totalmente distintas. Sí. El manager de televisión te lleva, te consigue el personaje, va, te acompaña al casting y ya prácticamente tú no lo vuelves a ver. No. En el teatro hay un acompañamiento de todo impresionante. Yo hago las veces de productora, la vendo, soy directora. Si me toca barrer el escenario, una vez antes de Isabela entrar a escena, se rompió una lámpara de bolas y ella salía con unos tacones así. Estaban empezando a abrir el telón y con la abierta del telón se reventó la cortina y yo me tiré en plancha en el escenario con la chaqueta a correr todas las bolas para que ya no se fuera a caer, pero digo, ese tipo de cosas. Pensando en el bienestar del artista. Sí, claro, claro, claro. Entonces, yo he aprendido a estar detrás de cámaras vendiendo, o sea, no, a mí a veces, es más, me siento ya hasta rara cuando me hacen una entrevista porque me he dedicado mucho a estar detrás y que las figuras son ellos, o sea, son ellos. Es venderlos a ellos y que las figuras sean ellos. Sí. Pero tú siempre has tenido esa característica, Pati, querida. Siempre has sido humilde de corazón que también te hace grande porque como actriz lo hemos visto en todos los papeles que has hecho durante tantos años y que la gente tiene reparo. Y por supuesto que esto es un trabajo mancomunado que te lo agradecen actores y actrices como el caso de Robinson. Bueno, ¿vienen ahorita temporadas? ¿Tienes ahorita temporada con El Cabo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, temporadas muchas. Dios mío, tenemos mucho trabajo. Esto es una cuestión que nace a raíz de que la gente lo pide, el tema del cabo, por ejemplo. Nosotros estamos haciendo otra obra, pero yo le decía a Robinson, si tú en esta obra me haces un, así sea, 15 minutos El Cabo, yo puedo venderla más fácil y meterme a Centroamérica, meterme a México, meterme a Sudamérica. Por lo que lo han visto en la novela. Porque yo en las giras que había hecho con Amparo, con Isabela, como te digo, un mercado me fue abriendo, un artista me fue abriendo. O sea, yo hoy en día tengo clientes en Panamá, Ecuador, República Dominicana, que todo lo que hacen de Colombia lo hacen conmigo. Entonces yo ya tengo clientes fijos, fuera, y he abierto puertas internacionales. Y entonces yo le digo a Robinson y Robinson me dice, no, yo no quiero hacer más El Cabo, papi. ¿Qué ya cuántos meses han hecho? Y se pone a la cara así porque él es todo nervioso. No, yo no quiero hacer más El Cabo. Pero Robinson, es como, a ver, ¿cuál es tu artista favorito? Por ejemplo, de habla hispana. ¿Artista? ¿Qué? ¿Actor? ¿Cantante? Sí, cantante. ¿Un cantante? Ah, ¿de Mónica? Es el del Twister. No. Ah, pues colombiano sí, pero digamos, me gusta Maroon Fives. Bueno, un cantante, digo yo, de habla hispana. Como más común. Enrique Iglesias. Por ejemplo, Enrique Iglesias. Sí. Y si tú vas a ver Enrique Iglesias y no te canta tu canción favorita, uno de los éxitos de él. Ah, no. Me queda viendo. Bueno. Convencer los nombres. Entonces, la fórmula mía para yo convencer a Robinson que me hiciera El Cabo fue esa. Le dije, tú no puedes traer a yo a Manuel Serrada que tú lo has visto durante años y que no cante mediterráneo. Y que no cante mediterráneo. Sí, sí, total. Entonces quedaba pensando y le dije, lo mismo, ¿por qué no comercializamos el teatro de esa manera? Mira, hay que hablarle a la gente lo que quiere ver. Hay que hablarle a lo que quiere ver. Y realmente esa fue como mi carta de presentación para yo meterme a Centroamérica. Entonces él hacía un pedacito muy a regañadientes. Cuando él se vio el resultado que tenía, él de verdad confiaba mucho en mí. Él no quería ser El Cabo, por ejemplo, en Colombia. Yo le dije, pero si 150 mil personas la han visto, se han reído. ¿Cuál es la diferencia del público de México y Centroamérica de Colombia? ¿Pero por qué? ¿Pensaría que ya pasó? Porque él pensaba que ya había pasado de moda o que el tema era un poco de tabú. Y le dije, no, ¿y cuál es el problema? Y en Casa Ensamble ha sido un éxito. Un éxito total. Hemos tenido lleno todos los días, pero las funciones que hemos hecho en Cali, en Cartagena, en las demás ciudades también han sido un éxito. Entonces yo le decía, ¿cuál es la diferencia? Igual en las obras de teatro no aparecen matones, drogadictos, esquizofrénicos. Es decir, son personajes que al contrario, uno los mira de frente y enfocándolos por el lado que es. Es muy divertido. O sea, ¿quién no recuerda el famoso traqueto de los años 80, 90, el Nuevo Rico, con sus excentricidades, con sus ordinarieces? Ahí está pintado. ¿Quién dice que no lo conoce, que no los ha visto? Lo que pasa es que los de hoy en día de pronto ya son de la Universidad de Harvard, pero eso no ha cambiado. Pati, gracias por estar con nosotros un ratico, de compartir un poco tu vida profesional. No sobra, más vale tarde que nunca, ofrecer las condolencias para ti, para tu familia, ante el suceso de tu hermano, que no fue hace mucho, de saber que estás en nuestro corazón, de igualmente con tu mamá, con Amparito. Muchas gracias. Y, bueno, arroba Patricia Grisales, ¿cómo es rápidamente para...? Twitter y Instagram, arroba Pat Grisales. Y en Facebook, sí, Pat Grisales. Y Facebook, tengo dos cuentas, una Patricia Grisales y otra Grisales Producciones. Perfecto, aplauso para Patricia Grisales, invitadísima a hoy. Gracias.